Te adoramos Comienza a levantar tus manos ahí donde te encuentras y adorales Solamente adorales Vengo ante ti para adorar Para entregar mi corazón Vengo ante ti para rendir Todo lo que soy en adoración Pues fue el precio que pagaste La forma en que te humillaste Que hoy me hacen entregarme Y ante ti Jesús me posaré Rindiendo mi corazón Todo mi ser Pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz Que yo me entrego a ti Vengo ante ti para adorar Para entregar mi corazón Vengo ante ti para rendir Todo lo que soy Todo lo que soy Todo lo que soy En adoración Pues fue por lo que soy en adoración Pues fue el precio que pagaste La forma en que te humillaste Que hoy me hacen entregarme Y ante ti Jesús Me posaré Me posaré Rindiendo mi corazón Rindiendo mi corazón Todo mi ser Fue por lo que tú hiciste en esa cruz Que yo me entregaré Que yo me entregarme Que yo me entrego a ti Y ante ti Jesús Y ante ti Jesús Me posaré Rindiendo mi corazón Rindiendo mi corazón Todo mi ser Pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz En esa cruz que yo me entrego a ti, que yo me entrego a ti, mi corazón entona la canción, cuán grande sea, cuán grande sea. Mi corazón entona la canción, cuán grande sea, cuán grande sea, mi corazón entona la canción, cuán grande sea. Oh, cuán grande sea, mi corazón entona la canción, cuán grande sea, cuán grande sea. Cuán grande sea, cuán grande sea, cuán grande sea. Cuán grande sea, cuán grande sea, cuán grande sea. Rendimos nuestra vida, Señor, delante de ti. Oh, todo lo que somos, nuestro sueño, nuestra meta, nuestra juventud, la rendimos delante de ti, rey de reyes. Haz tu entrega en esta hora. Y ante ti yo me rindo, ante ti yo me entrego, mi salvador, mi redentor. Mi salvador, mi redentor. Aleluya. 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 Y desde mi alma frota una lanza. Aleluya. Halluya. Around. Aleluya. salon. Hagido. uft Hahn Filus. Salvador, mi Redentor, y ante ti yo me rindo, ante ti yo me entrego, mi salvador, mi Redentor. Señor, mi Redentor, recibe, recibe adoración, recibe adoración, Señor, recibe gloria, recibe alabanza, recibe la Señor. Hay corazones rendidos delante de ti, anhelando más, anhelando tu presencia, anhelando tu gloria, anhelando tu ministración, anhelando, Señor, un refrigerio, anhelando más de ti, Señor. Nos rendimos, nos rendimos ante ti, ante ti yo me rindo, ante ti yo me entrego, mi salvador, mi Redentor. Ante ti yo me rindo, ante ti yo me entrego, mi salvador, mi Redentor. Oh, aleluya, mi alma te adora, mi alma te bendice, Señor, me entrego ante ti, en adoración, en adoración solo para ti Señor. Aleluya, Gloria a tu nombre, Aleluya